¿Cuál es el resultado de los 80 años? Primero, para elegir general, yo creo que los 80 años es una buena fecha para pensar en el relevo, porque después de los 80 ya no hay ninguna garantía ni médica, ni psicológica, ni de sistema nervioso para que la mente funcione bien. Yo ciertamente no puedo someter a la compañía a años de decadencia, de decadencia personal. Y después de los 80 ya entra uno en ese proceso de decadencia. Yo prefiero moverme fuera del trabajo cuando todavía tengo capacidad de pensar, que no esperar a que los jesuitas empiecen a preguntar, ¿ese viejito de Roma sigue allí? Que no es muy positivo, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer las cosas con cierta lucidez y es mejor empezar ya a prepararlo. ¿Entonces solamente para elegir general? No. Aunque la prioridad sea elegir general, hay todo un proceso y en este proceso entran las congregaciones provinciales, que habrá que tener una aquí en España también, y en esas congregaciones provinciales piensan qué tipo de problemática, qué tipo de elementos hay que ajustar, cómo entendemos la misión. Yo creo que en el futuro las congregaciones generales sean de elección o no sean de elección. Lo único realmente importante que tienen que hacer es ajustar la misión siempre. y eso es porque va cambiando, la sociedad va cambiando y también nuestras estructuras tienen que cambiar. Yo creo que San Ignacio sería el primero en hablar de cambio. Si San Ignacio dio libertad para los que iban a la India y a Japón y a otros sitios para discernir sobre el terreno, porque no todo se ve desde Roma, él sería el primero en decir han pasado 500 años, las estructuras que tenemos ahora son de 500 años antes. O sea, ya es hora de cambiar porque el mundo ha cambiado muchísimo. O sea, que el cambio no es porque algo no funcione, sino simplemente porque ir ajustándose a las necesidades nuevas y a los tiempos nuevos que vamos. Sí, en muchos sí. O sea, primero se juzgan muchas cosas desde fuera como amateur, ¿no? Es un poco el aficionado que ve las cosas sin tener información. Llega uno a Roma y lo que se encuentra uno es una luz de información, ¿no? Y cuando se conocen los problemas en detalle y las personas y por qué ha surgido un problema y cuál es el proceso de ese problema, se ven las cosas ligeramente distintas, ¿no? O sea, hay apreciaciones que no cambian, pero hay apreciaciones que sí cambian, ¿no? Y sobre todo, las que tocan a personas concretas o a instituciones concretas, tienen que cambiar necesariamente con la información muy completa que llega a Roma, ¿no? También, claro. Espero, ¿eh? Espero. No cambia uno en el temperamento, en el carácter. Lo mismo que el Papa. El Papa sigue siendo él, ¿no? Pero ciertamente ha cambiado. Ha cambiado estilo. Él era más bien una persona adusta. Ahora se ha hecho una persona muy cercana a la gente, ¿no? Y él lo atribuye a que así es como trabaja la gracia, ¿no? Y él dice, yo no era así antes. Yo era más bien distante, un poco serio y tal, pero ahora me encuentro muy a gusto en esto y él lo atribuye a la gracia de Dios. Yo creo que algo de eso pasa al ir a Roma, ¿no? O sea, que el carácter fundamental sigue, sigue, pero tiene uno más información, tiene uno interviews como este que antes no pasaban, ¿no? Y por lo tanto es uno más consciente de que es una persona pública, que no hay tanto derecho a lo personal, a lo privado, al gusto concreto. Gracias.